Como vemos en estas imágenes, 25 cascos fueron entregados a estudiantes de la Escuela de Chimirol de Rivas de Pérez Celedón. La idea de este tipo de iniciativas es la prevención de accidentes enfocados desde los más pequeños en este centro educativo que también tiene reconocimiento nacional por ser carbono neutro. El mensaje es claro, el uso del casco es de gran importancia para evitar consecuencias que podrían ser hasta fatales en caso de un accidente en motocicleta. El uso de este artículo es fundamental y es el mensaje de las autoridades de tránsito en cada una de las campañas que realizan. En nuestro cantón es recurrente observar motociclistas con niños a bordo sin artículos de seguridad principalmente en zonas rurales de Pérez Celedón, exponiendo a los menores a una consecuencia fatal. Mismo caso con personas mayores que conducen sin el casco de seguridad. Hay que recordar que los accidentes en motocicleta siguen encabezando las listas de conductores afectados y que en muchos casos terminan en fatalidad.